Hola a todos, Cilindro95, estamos aquí de vuelta en Resident Evil HD Remastered y vamos a continuar con nuestros periples y a ver, ¿dónde nos quedamos? a ver que tenemos, cinta evidentemente tenemos la cinta por aquí vale, tenemos el cilindro vale pues a ver que pienso un poco la manivela se puede quedar aquí creo que no la vamos a necesitar más y nos queda bastante poco ya os digo, esta parte de la cueva la vamos a terminar en nada prácticamente, solo nos falta bajar por el ascensor y hacer la parte en la que nos encontramos con Lisa Trevor ¿Trevor era? creo que sí bueno, vamos por cilindro y vamos por allá con lo poco que nos queda y lo rápido que se hace la parte del laboratorio es que no quiero no quiero decirlo muy rápido pero yo diría que puede puede que este sea el último capítulo, ¿vale? puede ya os digo, queda muy muy poquito vale, aquí aquí cogemos la parte que falta de cilindro ahora unimos ambos objetos lo introducimos y como ya sé cuál es el código porque lo tengo por aquí apuntadito a ver lo tenía por aquí en mi libreta mágica poderosa creo, ¿no? a ver aquí está cuatro cuatro dos, tres, uno dos, tres, uno perfecto ah, por cierto en el capítulo anterior me dio error a la capturadora por lo último, ¿vale? seguramente me habré puesto la edición ¿vale? sí esto lo estoy grabando dos o tres días después ¿vale? bueno, dos o tres días bastante, ¿eh? han pasado no llega la semana pero han pasado varios días de que grabe este capítulo pero aún no lo he subido así que supongo a ver cuando estoy subiendo este capítulo evidentemente ya habré subido ese ¿no? pero supongo que habré puesto habré especificado que me ha fallado la capturadora ¿vale? a ver ¿qué tenemos que hacer ahora? pues tenemos que hacer la parte de la caja tirar la caja aquí vale, sí a ver si recuerdo bien el camino si esto lo hacemos rápido de verdad llegamos muy, muy, muy rápido al laboratorio y creo que este puede ser perfectamente el último capítulo ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿bien? vale, a ver por aquí por aquí todavía no podemos hacer nada pues ya no voy a conseguir la encerranada uh, sí, 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 sí rápido, rápido Chris, vamos vale, a ver la zona un momentito ah, bien está aquí al lado vale va bien la cosa va bien vamos bien venga algún día terminarán las horas de mi calle algún día espero que no me dé errores no me dé problema la capturadora porque vamos tenemos cinta ah, no, no una cinta bueno, no, no fuera, fuera, fuera vale, vale pensar en una cinta, tío desde arriba parecía pues nada de eso nada no podemos nada no podemos utilizar absolutamente nada ok llevamos esto y eso ahora tenemos que volver rápido venga, vamos, vamos al final vamos a cumplir con mi propósito no, no, no señoras malvadas al final vamos a cumplir con mi propósito dije que iba a terminar la serie si no recuerdo mal vale dije antes del capítulo 7 o a lo mucho en el 7 bueno, a lo mucho, mucho en el 8 pero mi idea era terminarlo por ahí y al final va a ser más rápido de lo que ahí si veis que en algún momento me trago en algún lado que digáis joder porque te quedáis es que no veo nada vale ya os digo mi tele es muy 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 oscura y encima para grabar con la capturadora tengo que activar en mi Playstation 4 un apartado vale o desactivarlo no, no activarlo o desactivarlo y lo que provoca que se vea que se vea más oscura todavía vale si ya de por sí esta zona es oscura y el juego de por sí ya es oscuro imaginarse si estoy jugando de esa manera hay situaciones en las que no veo nada más o menos me muevo por por instinto porque más o menos me acuerdo cómo era mapeado y demás a ver o creo que eso le conozca creo que simplemente entendáis que si veis una situación así en la que me trabo cualquier cosa una pared cualquier tostería que es por eso vale si ya dame el lanzagranada amigo ay, ay, ay lanzallamas estropeado eso, lanzallamas no lanzagranada coño vale pues nos largamos de aquí tío y creo que está listo esta zona vamos era esto simplemente aquí llevamos y vamos y así vamos a hacer vamos a hacer que aparezca por la derecha porque si no no sé si lo sabéis vale pero en esta parte concretamente dependiendo de donde te diremos primero va a aparecer lisa vale si tenemos por aquí aparece por aquí entonces esto nos deja el caminito libre para esta zona perfecto 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 bien vale venga ay siempre se me olvida tío es verdad tengo que activar la palanquita que es por aquí siempre que he hecho esta parte siempre se me olvida activar la palanquita 10 siempre en el speedrun cuando lo hice igual se me olvidó por completo vamos de aquí no ponemos nada creo concretamente esta parte no corre 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 no veo nada tío no veo vale aquí tenemos señal exacto el marquito para anillo de piedra ahí estamos el marquito bueno así esto es historia vale creo que lo comenté al principio del del let's play mi objetivo no es hacer un let's play para ver la historia del juego vale mira un puñal ahí en la cama mi objetivo no es enseñar la historia del juego mi objetivo es que veáis como es la experiencia y la paso de coger esa llave azul ¿sabes? bueno lo puedo coger perfectamente nos la llevamos viene será por hierba pues eso que mi objetivo no es hacer un gameplay un let's play para ver la historia del juego vale mi objetivo simplemente es pues que se vea como él vive la experiencia de pasarse un Resident Evil a cuchillos vale aunque si es cierto que lo estoy pasando muy fácil vale no quiere decir que no sea difícil vale no le resta tanta dificultad a ver evidentemente va a ser muchísimo más difícil hacerlo hacerlo en dificultades más altas no es lógico es totalmente normal es completamente normal vale vamos a guardar por cierto un guardadito rápido ¿no cogió esto antes? y esta vez por cierto si me va al internet ¿vale? esta vez se conecta bien al servidor parece ser que sí y eso evidentemente en dificultades más altas si se nota es lógico es decir ir solo a cuchillos es difícil vamos yo pienso que eso no se lo cura a nadie esto tiene que ser imposible tío bueno es imposible no porque siempre hay alguien que lo va a hacer evidentemente ya que estamos vamos a coger las piezas estas es más debemos cogerla aquí ahora vamos a salir de la zona de la zona de la zona vamos a salir de la zona de los jardines ¿vale? o del bosque este que hay aquí y a la vuelta vamos a recoger el medallón que pusimos en la entrada de esta zona si recordáis justamente la mansión ¿vale? cuando salimos de la mansión a esta parte del del juego tenemos que poner un medallón que tenemos ya completado ¿vale? como el que acabamos de completar ahora pero ya no lo han hecho lo tenemos que utilizar en en esa puerta para poder entrar aquí entonces ahora la vuelta lo cogemos de nuevo y ya tenemos el laboratorio desbloqueado llevamos 12 minutos de gameplay yo creo que si imperfectamente nos lo podemos pasar ya en esta vuelta ya ya no lo hacemos ¿eh? uh espera espera cuidado voy a preparar un momentito aquí la libreta que tengo por aquí los apuntes los apuntes de de los códigos que tenemos en el laboratorio y demás ¿vale? evidentemente Pazos están buscando aquí códigos historias que eran absurdo así ya lo tengo aquí apuntado para que perdiera el tiempo ¿no? ok ya estamos al lado tío este medallón que tenemos aquí que he comentado ahora ¿vale? ven aquí vamos estamos cerca tío ¡buah! pero tenemos que hacer torres de corriente ¡wow! o no espérate tenemos ¡corre! ¡corre! vale no hace falta hacer yo ya tenía pensado tener que hacer todo el recorrido de las plantas bajas pero no hace falta hemos podido arreglarlo ¡oh Dios mío! ¡no! no 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 corre ¡hostia! hace golpe tío hostia hace golpe tío la de vez que me habrá matado hace puto golpe tío ¡oh Dios mío! ¡ah! déjeme ¿cómo estamos? amarillo bueno ahora nos recuperamos un momentito empezamos aquí ¡qué bien tío! ¡vamos! ¡vamos! venga bajamos y ponemos los medalloncitos acá y ahora tenemos otro enfrentamiento que es contra Lisa Trevor pero tenemos la ventaja de que Wesker está con nosotros entonces la va a distraer mientras nosotros vamos tirando las piedrecitas esto especie de pilares ¿no? que hay repartidos en el escenario son cuatro simplemente tenemos que empujarlo y ya tiramos el ataúd de la madre no creo que estaba la madre enterrada ahí en el ataúd creo que sí estaban los restos de ella lo tiramos hacia afuera vale vamos a guardar aquí lo tiramos hacia afuera y Lisa va directamente hacia el precipicio vamos a decir tira y ya hemos superado esa zona consumimos la hierba la hierba verde no sé yo muy bien si si de llegar a ver si estamos ahora por ejemplo en amarillo que es lo que he hecho ahora si tú te la consumes te recuperas 100% de la vida porque como sabéis tenemos los colores no tengo un porcentaje exacto de la vida que nuestra persona tiene o sea ahí también hay un plus de dificultad que tiene el juego y no sabemos si la tenemos 100% no sé yo yo digo jugando siempre así si la tenía un amarillo voy a utilizar una llama verde y estoy bien verde y ya está yo he jugado siempre así la verdad no sé si realmente debería utilizar una combinación no lo creo porque tampoco o sea los colores son verde amarillo naranja y rojo a poco creo que lo que hacen es necesario pero bueno a ver y lo llevamos esto voy a cogerlo la nación la de la invitada la de la armario y ya está vale pues continuamos también comenté que quería sacarme el trofeo de pasarme el juego sin salvar a ningún personaje en esta parte Wesker puede caerse por el precipicio o no creo que esta parte evidentemente no influye en ese trofeo porque caiga o no caiga después va a aparecer bueno si cae no sé si aparece después pero bueno yo doy por hecho que sí o sea incluso si aparece luego va a morir entre comillas como sabemos pero va a morir supuestamente así que supongo que no hay problema en esta parte vale aparece Wesker no hay problema no hay problema no hay problema no hay problema Entonces cuando yo vi que esta mujer me tiró por el precipicio Madre del amor, mi amor ¿Sabéis lo que es estar casi dos horas En guardar, dándote prisa Intentando hacerlo bien Para que luego esta Este espécimen, este monstruo Le tire por el barranco ahí Y bueno, venga, a morir Pero no quedó la cosa, me propuse y dije Mañana mismo te estoy partiendo aquí la cabeza Evidentemente, al día siguiente Lo hice del tirón, sin problema Vale Vamos de puta madre, tío De putísima madre, vaya 18 minutos De puta madre, tío Vale, aquí va el del león Puede ser Es que no sé, tío, no veo nada No Ya os digo, es que veo muy oscuro, tío Laboratorio abierto Ahora te lo podemos pasar Pues vamos allá, people Parte final de Resident Evil Última zona Último enfrentamiento Ok Vale, eso no se puede abrir A ver, mentalicémonos Vamos a hacer otro guardado Ahora porque tenemos el baúl aquí Y hay más cinta, creo Ahí está, tenemos cinta Vamos a hacer un guardadito rápido A ver que mentalice Los pasos que tenemos que seguir, ¿vale? Como ya tenemos los códigos Ya os digo, los tengo por aquí apuntados De la partida que hubo otra vez Lo primero que vamos a hacer es ir al ordenador de abajo Para poner los códigos Vale Vale Ok Hay que hacer eso Vale, ponemos el código Abrimos la sala de arriba Que está justo aquí Saliendo por aquí Hay que poner otro código Pero tengo por aquí apuntado Vale Uy, que de hierba es aquí, tío No importa, señores Vamos a volver atrás, ¿eh? Vamos a ver a toda esta hierba, tío Bien, combinamos Es que tenemos dos huecos Y no sé si me va a hacer falta más huecos, tío No me fío Lo voy a dejar y ya está Nada más vale ser precavido Mejor Ya estamos a la parte final, ¿sabes? Lo voy a dejar de hacer Vale Bajamos rapidito Venga, venga, venga Que tenemos prisa Venga Hay que terminar esto ya En este capítulo Venga Uy Que se había ido a agarrar, tío Pero no, yo me tenía ganas de vomitar A ver, la sala es donde estaba ¿Dónde está esa sala? Aquí, ¿no? ¡Oh! Déjeme, suelte, suelte Coño Creo que la hechado Yeah Usuario ¿Cuál era el usuario? A ver Coño, ¿dónde tenemos esto? John 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 ¿Qué ha hecho, tío? No Oh, venga ¿Qué ha hecho ahí? Vale Y aquí era Cell, ¿no? Sí Ah, disculpenme Ahora vengo Vale, un segundito Que voy a hacer un corte aquí pequeñito Porque tengo que Que me requiere mi atención Un momento en el salón Un segundo, ¿vale? Un momentito Vale, ya estoy aquí de nuevo, ¿vale? Disculpadme Un segundito Que es que he tenido que Salir un momentito Vale Eh... Esta la activamos, ¿no? No Pues es el O si la activamos Sí, ¿no? Bueno, por si acaso Total Vale Vale Aquí También Perfecto Bueno, vamos Yes Ok Vamos a volver Hacia arriba A la sala De visuales ¿Vale? Hay que poner Código Y vamos a conseguir La llave ¿Vale? Que no me dé, que no me dé, que no me dé, que no me dé Que no me dé Vale Aquí tiene que estar entonces ¿No? ¿Ah? ¿Ha desaparecido? Parece que ha desaparecido, ¿no? Bueno Por mi mejor, ¿eh? Eh... No, no me hace falta Código aquí creo que era Código era... 8, 4, 6, 2 8, 4, 6, 2 Y aquí conseguimos La llave Nos vamos Muy bien, perfecto Voy directamente Ey, 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 ey Vale, este hombre siempre Siempre echa todo Toda la papilla ahí ¡Ay! ¡Vallo mío! Bueno, vamos La parte difícil Va a ser La de la nitroglicerina ¿Eh? ¡Uf! Esto va a ser súper complicado Tío Porque no sé Si me agarran ¡Uf! La parte difícil Esa, ¿eh? Bueno, a ver Relájémonos un poco La llave del laboratorio No sé si me va a hacer falta A ver la vida Como estamos Amarillo Como hierbita Vale A ver ¿Dónde vamos a ir ahora? Ahora tenemos que seguir Hacia adelante Sí, hay que conseguir la cázula Para luego ir a la parte De donde Están los rayos X Y demás Y recargamos El botecito que conseguimos De nitroglicerina Hay que volver Hay que Poner el botecito Y poco más Sí Hay que hacer mucho más Vamos Venga, no hay tiempo que perder Vamos Bueno, no, espérate Vamos a hacer un guardado Vamos a hacer un guardado rápido Por lo Precisamente por lo que acabo de decir Porque no sé Aparte por seguridad ¿Vale? Por el hecho de que A ver si nos van a matar aquí Tenemos que hacerlo todo de nuevo Y Coño, tenemos aquí ¿Dónde están las máquinas? Coño ¿No las veías? Tenemos aquí cintas de sobra De sobra De nada Aquí nos van a dar seis más O sea Vamos a sobradísimo de cintas Claro, es que Se supone que con la nitroglicerina no puedo ir rápido ¿Qué quiere decir eso? Que Posiblemente A ver Aquí Que posiblemente Nos van a Si nos golpean Si quiera nos van a matar Digámoselo así No me la voy a jugar Para nada Estoy temiendo El enfrentamiento Contra el Tyran Tío Estoy temiendo No, nos vamos a petar Despray Despray de primer auxilio Nos vamos a petar Pero Como si no hubiera un mañana Vaya No, tío Es algo difícil aquí Estoy por matarlo, ¿eh? Lo voy a matar No, no A tomar por culo A tomar por culo, tío ¿Está muerto? Oye, que sí Es que Creo que es lo mejor, tío Estoy yo pensando Fuera para activar los nobeas, tío Que van, ¿eh? Si podemos matarlos Joder Lo que vayamos a cuchillo No quiere decir Que no lo matemos Hostia, el abismo Debería haber limpiado La zona de allí también, ¿eh? Sí Bueno Bueno, espérate, tío Es verdad, tío No he ido ni por la cátula, tío Hay que volver Hay que volver por la cátula No la ha cogido, tío Estamos dormidos, Cristian Estamos dormidos, tío Estamos dormidos de buena mañana Mira Mirad Dure lo que dure el gameplay ya Creo que directamente Lo vamos a terminar aquí, ¿vale? Porque lo que queda es muy, muy poco Para hacer otro vídeo Y me he perdido con la duración del vídeo, ¿vale? Porque he tenido que reiniciar La grabación de audio ¿Qué pasa, tío? Sí Lo sé, lo sé Cógelo Sí Es de combustible, sí Vámonos Supongo yo Intuyo Que llevaremos a lo mejor Media hora de vídeo No creo que lleguemos más Vamos, si lleguemos más De la poquito más Solo Entonces vamos a aprovechar y Vamos a terminarlo aquí, ¿vale? Porque lo que queda Si a lo mejor instalar Es un poquito más que el resto Que aún así El resto del capítulo Ha sido 40 45 minutos más o menos No creo que se salga mucho De la media De lo que dura el capítulo Durará más o menos eso Supongo No lo sé Depende de lo que duremos Contra el Tyrant De lo que tenemos En esta parte Porque en esta parte No podemos correr Ya os comentamos No lo he probado La verdad No lo he probado No lo he probado Hacer esta parte No, tú mueres Tú mueres No lo he probado Hacer esta parte Sin Que diga Corriendo Directamente Desde que elegí eso Dije Mira O no corro Ya está Vamos andando Por seguridad Vamos a correr La cinta Que hay aquí Donde estaba Aquí Es por coerla Simplemente No Hay que Vale Sí, sí 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 Ok Si corres con él Podría producirse En una explosión Sí Te lo especifica Encima Vale Pues vamos andando Esto Los espíritas Tienen que facilitar ¿Los espíritas Profesionales? Digo yo No se lo he visto Yo todavía ninguno O sea Miento Estoy viendo Algunos De Jill También Por hacerme Un poquito La guía De cómo Hacer el Spirla Y Y Y los tíos Van Increíble Tío Yo Vamos Una habilidad Todo fríamente Vamos Todo calculado Al Milisegundo Evidentemente Se dedican a eso Yo sería incapaz De De dedicarme A Hacer Spirla La verdad Porque yo Yo prefiero Gua tranquilo Tío Yo no puedo estar Con la Bajosa presión De Gua Por un segundo Por Mil 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 Guau, tío Yo las otras veces que lo he hecho No me aparecía ninguno ahí, eh Lo malo de esta zona es que Aunque tú vayas matando enemigos Siempre te van a ir saliendo más Y es inútil Si enfrentarte a ellos realmente Creo que he estado inlimitados, ¿vale? Creo Yo las otras veces que lo he intentado He matado unos cuantos Y visto que sigan saliendo Digo, mire, paso de mataros porque Debe seguir matando munición aquí Atiramos un ascensor Vale, llegó el momento crucial El momento de enfrentarnos Al Tyrant, tío Vale Por aquí Bueno, nos vamos a petar A tope, tío Desde el primer auxilio Pero a tope No sé si el enfrentamiento se puede evitar Yo creo que sí Eh, creo que no Perdón Estoy pensando conforme voy andando Conforme voy hablando y Yo creo que no se puede evitar Puedo intentarlo Podría intentarlo Porque creo que si activo Una pantallita que hay por ahí Puedo evitar el enfrentamiento Creo, eh No estoy muy seguro Ok Vale, como estamos en el final Vamos a consumir esta hierba Vamos a dejar la llave aquí Y spray por un tubo Bien, así nos siguen sobrando spray Vamos a hacer un guardado Venga El último Bueno, el último por ahora Lo mismo guardo después otra vez, ¿vale? Por seguridad Es lo más probable, ¿sabes? Lo más seguro es que guarde Por seguridad Nada más Vale, venga Nos vamos, tío Nos vamos, tío Yes ¿Hemos visto, Christian? Me habían preparado Para el enfrentamiento Ojalá, ojalá se pueda evitar, tío No más ahí Cartuchos de escopeta Qué lástima, tío Tanta munición Tirada por ahí Bueno, pasamos esto Vale La pantalita está aquí Esto de aquí era... Ah, venga Hay que matarlo, tío Oh, tío Esto es sin cuartel Hay que recibir Uno recibe Cúrate, cúrate Dale Ya está Oh Qué bien Bueno Creo que se nota mucho La dificultad, ¿eh? Pues nada, nada No me quejo No, no Bueno Y lo hemos derrotado Lo hemos derrotado No hay más Muy bien Perfecto Pues nada Nos vamos ya No hay más No hay nada Cismores Ha sido muy rápido Muy rápido Yo, yo A ver Yo pensaba Digo, vale No creo que sea Tan, tan, tan difícil No, evidentemente Pero ha sido Más fácil De lo que esperaba Yo esperaba Que aguantamos Aguantaría un poquillo más Hombre No sé El cuchillo No tiene tanto daño No No Nada Eh Sí Nos llevamos Los cintos No 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 Vamos a entretener más En el baúl Adiós Baúl No se va a venir de más Y Bueno, parece que nos ha sirvado Todo de destrucción, ¿no? No va a ir al menos Hay un zombie Hostia ¿Cómo lo que va ahí? ¿Guardamos o no guardamos, tío? Hace un último guardado Guardado definitivo Venga Vamos a guardar Último guardado del let's play Guardado número 21 Bonito número 21 Ay, Dios mío Qué sufrimiento Hemos sufrido en este huésped, tío Sobre todo con la planta, tío Con la Maldita planta, tío La planta yo creo que ha sido la peor parte de este let's play Sin duda Yo pensaba que iba a ser Gua, tío No veo lo que hay Yo pensaba que iba a ser El tyran O algo así Y al final Y al final ha sido la Maldita planta, tío No, tío No veo la mierda No veo la mierda Pues tendremos el final malo No hemos salvado a nadie Ni a Jill Ni a Rebecca Pero bueno Hay que hacerlo Es obligatorio Hay que hacerlo, tío Si quiero el platino de este huevo Hay que hacerlo Hay que hacer sacrificios Vale Yo pensando que esto era el lanzacohete No, esto es para Ahí está, las rengadas, tío Bueno, a ver ¡Ginito! ¡Ay! No nos dejes, Chris Trofeo del final malo ¿El trofeo del cuchillo qué? ¿El trofeo del cuchillo? Vale, bien Al filo de lo imposible Llegado eliminado a 19 Cinta 21 Cinta usada 0 Muy bien Hay un nuevo traje ¿El trofeo del otro traje? ¿Puede ser, también? No estoy equivocado, ¿eh? O no No, creo que no Porque tuve que Sí, tuve que empezar La partida nueva Es verdad ¿Cierto? O no No me acuerdo Bueno, da igual Pensaba, tío Que no me iba a saltar Trofeo del cuchillo Ya estaba yo temiéndolo Bueno Pues Ha sido un placer Traeros este Let's Play Completar esta serie Completar esta serie maravillosa De Resident Evil A cuchillo Serie que la verdad Me ha gustado ser Sinceramente he disfrutado Grabando los vídeos Más de lo que pensaba La verdad Y nada más Por cierto Una de las pocas series Que he terminado del canal Por no decir la segunda Porque la primera Fuera de Zombiur La de intentar Pasar Zombiur En Zombiur Cuidado La de intentar pasar Zombiur En dificultad sobreviviente Que duró poquillo Evidentemente Dificultad muy difícil De hacer Y esta es la segunda serie Que termino O sea La serie de videojuego ¿Vale? Con respecto a videojuego Porque a Taoyin Taoyin le queda muy poquito A Taoyin Le queda muy poco Va a terminar Y bueno No me enrollo más Espero que os haya gustado Este Let's Play Que hayáis disfrutado Conmigo Al igual que yo He disfrutado grabando Y nada más No me enrollo Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!